Música ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué tal Bruce? ¿Cómo estás? Bien Bien, muy bien Michelle ¿A qué equipo le vas? Al mejor del mundo Al par Eso quería oír yo Cristiano Ronaldo Ah, Cristiano Ronaldo Equipo No sé qué es Tu equipo de fútbol O a quién le vas Al Barça Al Madrid Al Real Comunicaciones A Los Rojos Al Real Al Real Madrid A ver Vamos a hablar un poco de la Biblia Ajá ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Génesis Esa sí te la sabes ¿Cuántas páginas tiene la Biblia? Julián ¿Sabes cuántas páginas tiene la Biblia? A ver A ver, ahorita sí Este sí se la van a saber ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Si no estoy mal Sesenta y Sesenta ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Sesenta y seis Sesenta y seis ¡Eso! Joshua, ¿cuántas páginas? Sesenta y seis Sesenta y seis Muy bien A ver, una pregunta fácil ¿Cuál es el primer nombre de la Biblia Génesis? Génesis ¡Ah, muy bien! Excelente ¿En qué idioma se escribió la Biblia? En griego Ah, muy bien Leslie, ¿en qué idioma se escribió la Biblia? En griego ¿En griego? ¿En qué idioma se escribió la Biblia Joshua? En español En español Muy bien ¿Cuántos capítulos tiene el Libro de los Salmos? Unos Doscientos Doscientos ¿Quién es el héroe más importante de la Biblia, según tú? Dios ¿Dios? Jesús Jesús ¡Ah, muy bien! Eso, uno a cero Dios Dios Muy bien A mí la que me gusta mucho en la historia es la de Esther Esther ¡Ah, muy bien! ¿Quién es su superhéroe favorito de la Biblia? Jesús ¿Jesús? Noé Noé, ¡ah! A ver, ¿qué fue lo que hizo Noé? Una arca y salvó a todos sus animales ¡Ah, muy bien! ¿Tienes Biblia, Julián? Sí ¿No tienes Biblia? ¿Tienes Biblia? ¿Eh? ¿Y qué es lo que más les gusta de su Biblia? No sé, que la Biblia que tengo, abajo trae un párrafo como que viene más explicada ¿Tus papitos te leen la Biblia? Sí ¿Quién? Mi mamá ¿Tu mapa? Mi mamá ¡Ah, tu mamá! ¿Sus padres les leen la Biblia? Sí A ver, Alex, ¿te lee la Biblia tu mamá? ¿Te lee la Biblia tu mamá? ¿Quién te lee la Biblia? Mi papá ¿Ah, tu papá y a ti? Mi mamá ¿Tu mamá? A mí los dos Los dos ¿Y qué sientes cuando te lee la Biblia? No sé No sabes Ah, ¿y qué sientes cuando te lee la Biblia, Michelle? Que siento que Dios ahora está entrando en mi corazón ¿Y qué sientes cuando lees la Biblia? Amor a Dios Amor a Dios Que Dios está conmigo Que Dios está contigo Y que nunca nos va a defraudar A ver, Alex, ¿quién te habla cuando lees la Biblia? Dios Dios Ah, Dios A ver, Leslie, ¿quién te habla cuando lees la Biblia? La verdad es que mis papás ¿Tus papás? Mis papás Cuando lees la Biblia, Anderson, ¿quién te habla? Jesús Jesús ¿Quién te habla cuando lees la Biblia? Mi mamá Muy bien Génesis ¿Quién te habla cuando lees la Biblia? Dios Dios ¿En dónde dice Jehová es mi pastor, nada me faltará? ¿Tú? Salmos 23 Salmos 23, perfecto ¿En qué parte de la Biblia dice Jehová es mi pastor, nada me faltará? Salmos 23 Ah, muy bien, te robaron la respuesta, José ¿Quién es Jesús para ti? Mi Salvador Mi Rescatador Tu Rescatador Mi Salvador ¿Quién es Jesús para ti, Dios? Mi Rey Tu Rey Perfecto ¿Quién es Jesús para ti, Leslie? Es una persona que siempre nos va a amar y que nunca nos va a dejar Para ti, Julián ¿Quién es Jesús? Mi Salvador ¿Y para ti? Mi amigo Es tu amigo ¿Y qué piensan ustedes de lo más importante que la Biblia quiere decir a las personas? Que Dios volverá Que Dios volverá ¿Y qué creen ustedes que es lo más grande que Jesús hizo por nosotros? Morir Morir por nosotros Darnos la vida y salvarnos del amor Darnos la vida y salvarnos del amor Y él moría en la cruz del Calvario con muchos pecados ¿Quién escribió las cartas de Pablo? ¿Quién escribió las cartas de Pablo? Él ¿Quién escribió las cartas de Marvin? Marvin ¿Quién escribió las cartas del apóstol Pedro? ¿Quién crees que escribió las cartas de Pablo, Julián? ¿Han leído alguna vez la carta de Romeo a la iglesia? No ¿No? Para Iglesia Cristiana Vida los niños son muy importantes Es por ello que los ministerios infantiles trabajan fuertemente por amor a ellos Sin embargo lo que nosotros hacemos no es suficiente Necesitamos que en cada hogar los padres de familia y responsables hagan su parte Que formen en ellos también hábitos como leer la Biblia y orar Y modelen una vida cristiana ejemplar Tenemos algo que decirte ¡Te necesitamos!